Eran los años 80. Era Beverly Hills. No había reglas, todo era sexo, drogas y rock and roll. Los nombres de los diseñadores de ropa pasaron a ser importantes. Las marcas, dónde comprabas, dónde cenabas. Era Beverly Hills. Y en el centro de ese ambiente estaba el club de chicos billonarios, jóvenes de la flor y nada de las familias de élite de Beverly Hills. Siempre tenían el mejor servicio en las mejores mesas. Y su líder era un carismático niño prodigio llamado Joe Hunt. Deseaba tener mucho poder. Deseaba ser un líder. Pero su feroz ambición le conduciría al desastre. Hay una voz que jamás podrá ser sofocada. Y es la voz de un hombre inocente que proclama su inocencia. La codicia por el dinero de un pez gordo de Beverly Hills empieza con el engaño y lleva a una mortal desesperación. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Bienvenidos a Beverly Hills. Ya han llegado. Durante casi 75 años, Beverly Hills ha sido un refugio para los ricos y famosos. Es increíble ver cómo se gasta el dinero la gente aquí, en Beverly Hills. Zapatos, bolsos, cremas faciales. Es increíble. En una década de consumo con Spicuo, Beverly Hills sea la capital mundial de las compras. Todo se basaba en exhibir tu riqueza, en cuanto tenías, y hasta cierto punto era decadente. Era casi demasiado, algo excesivo. Así era los 80. Era una atmósfera de alto octonaje, de codicia y miedo, que en 1984 se vio estimulada por la ambición de un hombre y la desaparición de otro. El 8 de junio se denunció la desaparición de Ron Levin, un tubio hombre de negocios de Beverly Hills, con un largo historial de fraudes. Al principio la policía no se tomó muy en serio la denuncia. Recuerdo a Ron Levin de mis días en Beverly Hills. Conducía un Rolls Royce verde. Lo llevaron a mi casa un par de veces y me pareció un hombre inquietante. La resolución del misterio de la desaparición de Levin, dejaría en descubierto elaboradas estafas, secuestros y quizá asesinatos. Levin había sido visto por última vez dos noches antes con un joven hombre de negocios llamado Joe Hunt. Hunt era una figura glamurosa pero misteriosa en Beverly Hills. Hay quien dice que era un genio de las inversiones, otros dicen que era un siniestro timador. ¿Quién era Joe Hunt? Joe Hunt inició su vida siendo Joseph Gansky, en un mundo muy distinto a Beverly Hills. Creció en Van Noy's, en una casita muy humilde. Era una casita pequeñita, llena de gente y rodeada de otras casitas pequeñas y a duras penas lograban sobrevivir. El padre de Joe era un hombre emocionalmente distante que trabajaba en una clínica llamada Instituto Americano de la Hipnosis. Su hijo Joe se convirtió en un conejillo de ideas de sus teorías sobre la autohipnosis. Iba a enseñar a Joe la capacidad de hipnotizarse y programarse para cualquier objetivo que tuviera y le inculcó la idea de que había que eliminar cualquier distracción o cualquier cosa que se interpusiera en el camino hacia lo que deseabas. Al cumplir los 12 años era ya muy evidente que Joe era distinto. Era excepcionalmente inteligente, con una mente despejada y bien organizada, centrada en la consecución de sus objetivos. Ganó con facilidad una beca para la prestigiosa escuela de secundaria Harvard en Beverly Hills. Algunas de las mejores familias enviaban a sus hijos a esa escuela. Todo el mundo venía con chofer desde la zona oeste y desde Beverly Hills. Ibas a visitar sus casas y eran mansiones. Joe deseaba desesperadamente ser aceptado por sus ricos compañeros de clase, pero era desgarbado y estaba sin pulir. Joe sabía que hacía falta para conquistar ese mundo, dinero y poder. Y él quería las dos cosas. Era evidente que a Joe le atraía el dinero. Creo que es difícil crecer en esta ciudad, en la clase de círculos en los que creció sin preocuparse por el dinero. Y no creo que el dinero hubiera bastado en el caso de Joe. Él quería tener mucho poder. Quería ser un líder. Después de graduarse, Joe fue a la USC a estudiar contabilidad. A los 19 años se presentó al examen para CPA y lo aprobó. Más tarde reivindicaría ser la persona más joven en la historia de California que lo lograba. Como muchas de las reivindicaciones de Joe, no era del todo cierta. Dudo que fuera la persona más joven en aprobarlo. Reivindicaba muchas cosas. Eso formaba parte de la personalidad de Joe Hunt. Siempre había algo de verdad en lo que decía, pero lo exagraba un poco más para darse importancia. En su prisa por hacerse rico, Joe abandonó la USC en su segundo año. Se presentó en una reunión de selección de personal para una gran empresa de contabilidad del centro y les dijo que estaba a punto de graduarse. Ellos no lo comprobaron porque de inmediato expuso el hecho de que había superado el examen para CPA. Joe obtuvo el empleo, pero enseguida se aburrió de la contabilidad. En 1981, Joe llegó a la borsa mercantil de Chicago para hacer fortuna. Cuando Joe fue a Chicago, pizó su entrada con una gran seguridad en sí mismo y con toda la chulería de que era capaz, creyendo que con su cerebro y con sus escasos conocimientos, iba a arrasar en el mercado de los artículos de consumo. En realidad, el de los artículos de consumo es un mercado arriesgado, incluso para la gente que sabe lo que se hace. Y Joe no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y perdió todo el dinero que había intentado invertir. Joe necesitaba cubrir sus pérdidas, y las reglas no importaban. Reclutó inversores y empezó a invertir su dinero. No poseía licencia para gestionar un grupo de inversiones, pero procedió a crearlo igualmente. Y cuando la noticia llegó a oídos de las autoridades de la borsa mercantil de Chicago, Joe cometió el grave error de primero tratar de engatusar, luego intimidar, y finalmente enfrentarse al vicepresidente de la borsa mercantil, lo que le llevó al punto de la destrucción total. Fue expulsado de inmediato de la borsa. He conocido a muchos hombres como Joe. Los grandes contratiempos no les perturban, nunca tienen la culpa de nada y el fracaso solo les hace más audaces. Así que Joe lió el petate y regresó a Beverly Hills con grandes planes. Después de la pausa, Joe Gamsky se convierte en Joe Hunt y regresa a Beverly Hills con la intención de hacer su agosto. En 1981, Joseph Gamsky regresó a Beverly Hills con un nuevo nombre más distinguido, Joe Hunt, y un nuevo plan para hacer fortuna. El muchacho en realidad tenía solo dos cosas a su favor, su ambición y sus amigos ricos de la escuela, e ideó un plan que pondría ambas cosas en juego. Joe decidió crear un club de inversiones. Sus amigos proporcionarían el capital y Joe, como líder, usaría su dinero para negociar con artículos de consumo. Le puso el nombre de BBC. El nombre BBC estaba inspirado en un restaurante de Chicago que se llamaba el Bombay Bicycle Club. Y era un local que a Joe Hunt le gustaba frecuentar. Así que cuando vinieron aquí y empezaron a formar el grupo, lo llamaron BBC por ese restaurante de Chicago. Luego humorísticamente llegó a conocerse como el Club de los Chicos Millonarios. El poder de persuasión de Han resultó evidente desde el principio, cuando inculcó en el BBC toda una serie de principios a los que llamaba filosofía de la paradoja. La filosofía de la paradoja es, en realidad, una forma de justificar todo lo que haces. Reducida a su forma más simple es, el fin justifica a los medios, sin miramiento alguno. A los primeros que reclutó Joe fue a sus excompañeros de estudios Dean Garnie y Ben Dostey. Pronto le siguieron otros. Todos procedían de familias ricas, y ninguno tenía idea de cómo apañárselas por su cuenta. Ricos, mimados e inseguros. Eran perfectos para Joe. Casi parecía como el salvador de todos. Quiero decir que tenía ese don especial. A todo aquel que llegaba a conocerle, le causaba la impresión de ser la persona con la que deseaba estar. La que podía ayudarle a alcanzar sus objetivos, tanto si eran financieros como personales. Joe era como una roca. En el otoño de 1982, dos excompañeros de Estudios Más se unieron al BBC. Tom y David May. Los hermanos May eran herederos de la fortuna de la compañía May. Y se unieron a ese club de chicos billonarios, para creer que habían logrado algo por su cuenta, en lugar de que se lo sirvieran en bandeja de plata. Con los dos hermanos May a bordo, empezaron a llover aún más miembros y más dinero. Al principio, tuvieron mucho éxito a la hora de reunir dinero. Y esa era la verdadera importancia de los jóvenes que Joe trajo al grupo, que tenían contactos. Y sus contactos estaban profundamente enraizados en la comunidad. Consiguió entrar en ese círculo, Beverly Hills, Beller. Todo fue en aumento progresivo. Joe abrió una cuenta comercial en la prestigiosa firma Cantor Fitzgerald, y empezó a comprar y vender artículos de consumo de alto riesgo. Estaba seguro de que no podía perder. Y al principio no lo hizo. Joe empezó en Cantor Fitzgerald, y de hecho tuvo éxito. En muy poco tiempo Joe tenía en definitiva aproximadamente un par de millones de dólares en sus cuentas de inversiones. Joe pronto alquiló para el BBC una costosa serie de oficinas en el edificio Wells Fargo, en el corazón de Beverly Hills. Gastó miles y miles de dólares en asegurarse de que él y los demás miembros del grupo parecían y actuaban como peces gordos. Cenas caras en espago. Trajes de Armani de 4.000 dólares. Y coches deportivos alemanes. Quería que todo el mundo le viera como la persona triunfadora que él se consideraba. Quería que la gente creyera que había logrado un gran éxito. Que era todo un personaje. Se convirtieron en un grupo fácilmente identificable. Aparecían en los hilos vestidos iguales o bien con trajes de ejecutivo, o con smoking se acudían a algún evento de gala. La gente sabía que estaban relacionados con familias muy acaudaladas. Ellos sabían cómo sacar el partido. Iban impecablemente vestidos con trajes de diseñadores. Poseían coches caros, de los últimos modelos. Llevaban relojes Rolex, lucían todos los atavíos necesarios para impresionar. El BBC intentó crear un negocio para adaptar los coches de lugo europeos a los criterios estadounidenses. Pero los beneficios pasaron a ser menos importantes que el placer. Poseían una flota de coches. De hecho, compraron un montón de turismos BMW de la serie 700, que se suponía que tenían que modificar y vender. Pero les gustaba tanto conducirlos, que se convirtieron en la flota del BBC. Y en el proceso, añadieron un par de Mercedes y un Rolls Royce. Una de las secretarias de BBC me describió lo que esos muchachos hacían en realidad, diciendo que se ponían el traje de ejecutivo de papá y venían a jugar a las oficinas. Y creo que esa era una descripción muy acertada. Teniendo a sus inversores felices, Joe continuó corriendo grandes riesgos en el mercado. Hacía apuestas o colocaba dinero en inversiones que a largo plazo habían proporcionado generosos beneficios, pero nunca conseguía reprimirse y gestionar el dinero para realizar una operación inversora eficaz. Siempre quedaba en una situación tan desventajosa en los márgenes, que si en cualquier momento se producía el más ligero test-lif, quedaba descubierto y constantemente se tropezaba con ese problema. El dinero con el que Joe Han jugaba era real. Y empezaba a perder mucho en el mercado de los artículos de consumo. Pronto se vio utilizando dinero de nuevos inversores para pagar a otros inversores y crear la ilusión de que estaban ganando dinero. La gente le estaba entregando miles y miles de dólares, los ahorros de toda una vida. Cogía todo el dinero que tenían y le decían, Toma Joe, eres el mejor, tú puedes lograrlo, confiamos en ti sin reservas. Estuvo ganando dinero durante una temporada, después dejó de ganarlo y continuó pagando como si obtuviera beneficios. Lo convirtió en un esquema piramidal. El negocio de Joe se había convertido en un castillo de la IPES. Joe Han era de los que se creían sus propios cuentos. Pero tenía que saber que su elaborada estafa no podía seguir así eternamente, sin un gran ajuste de cuentas. En la primavera de 1983, Joe conoció al hombre que cambiaría las vidas de todos los miembros del BBC. Ron Levin, de 40 años, era una figura conocida en los restaurantes y clubs de moda de Beverly Hills. Yo le veía en Ledom, tenía una mesa, estaba constantemente allí. Recuerdo haberle visto en Spago, en el hotel Beverly Hills, en el Polo Lounge. Levin era un hombre de negocios con una estela de planes fraudulentos a sus espaldas. Había sido arrestado varias veces por robo y fraude. Igual que Joe creía que el secreto del éxito, era la imagen. Solía decir, si tienes un Rolls y un Rolex, puedes hacer lo que quieras y ser quien quieras. Para él era así como funcionaba el mundo. Yo te robo a ti y tú le robas a otro. Cuando le estafo, te estoy dando una lección. Levin Han vieron mucho de sí mismos en el otro. Se consideraban intrusos más inteligentes que esos niños ricos. Y cuando se conocieron, pensaron, vaya, aquí hay alguien con y contra quien va a ser divertido competir. Y el arte de ganar, astutamente, se puso en marcha desde el primer instante. De lo que Ron no se dio cuenta fue de lo decidido que estaba Joe a ganar y de hasta dónde iba a llegar. Joe necesitaba el dinero de Levin. No paró de insistirle para que invirtiera en el BBC. Y al final Levin lo hizo. Para Johan, Ron Levin fue un sueño hecho realidad. Continuaba creyendo que si conseguía un buen pellizco de dinero para invertir en el mercado de artículos de consumo, todo saldría bien. Y en ese momento, Levin le dice, de acuerdo, me has convencido, aquí tienes 5 millones de dólares para que los inviertas en mi nombre. Levin accedió a repartir los beneficios, pero insistió en usar su cuenta en el Clayton Brookerash. Con el dinero de Levin, Joe empezó a obtener inmensos beneficios. Podía mostrar un estado de cuentas con un total de 13 millones y medio de dólares. La parte de Joe iba a ser de 5 millones de dólares. Hace su entrada en la oficina con todos esos documentos de Clayton Brookerash que indican a todos los chicos que acaban de ganar 5 millones de dólares y todo va a ir a parar al BBC. Después celebra una reunión en la que hace una participación es en los beneficios y dice a los May, muy pronto vais a recibir 800.000 dólares. Los chicos se quedaron en éxtasis. Para Joe, el pago de las comisiones llegó justo a tiempo. Para conocimiento de sus socios, Joe se había gastado casi todo su dinero en parecer un triunfador en lugar de ser realmente un triunfador. Era muy importante para Joe haber obtenido esos beneficios y poder mostrarlos a sus seguidores. Y hay que tener en cuenta que en su mayor parte se trataba de jóvenes que no necesitaban formar parte del BBC para triunfar en la vida y que aún se quedaría mucho tiempo allí si no había movimiento. Pero cuando Joe pidió a Levin su parte de los beneficios, Levin le dio largas. Pasaban las semanas y Levin continuaba dándole excusas. Joe en un principio no sospechó, después no estaba seguro, después no quería creerlo y finalmente llegó al convencimiento de que la cuenta era un fraude. Como Joe sabría después, nunca había habido dinero alguno en esa cuenta. Todo el asunto había sido un timo de Levin, parte de una estafa que el timador de Maseda había hecho un tercero. Joe había sido un peón de Levin. A esa altura, la situación en la que se había metido Joe requería que contara con esos 5 millones de dólares para cubrir pérdidas. Los gastos generales de BBC eran enormes. Sabía que a finales del verano de 1984 iba a necesitar una enorme inyección de efectivo, todo se iba a venir abajo. Aunque Dean Carney, su primer reclutado y mejor amigo, permaneció con él, otros inversores sintiéndose engañados pedían la devolución de su dinero. No había nada, era solo su palabra. Vale, según lo que tú dijiste, a estas alturas se suponía que tendríamos que estar cobrando y no es así. ¿Qué ocurre? Es que hemos tenido una pequeña pega. No es nada, en realidad. Había perdido mucho dinero en muchos frentes. Estaba desesperado por mantener unido al grupo y además necesitaba de verdad dinero. El 6 de junio, Joe y el miembro de BBC, Jim Pittman, fueron de visita al apartamento de Ron Levin en Beverly Hills. Al día siguiente, Joe llegó a la oficina con un cheque de un millón y medio de dólares de una cuenta en un banco suizo, firmado por Levin. La única forma de mantener a flote un timo así es seguir metiendo dinero. Parecía que el cheque de Ron Levin iba a salvar el club de los chicos millonarios, pero cuando Joe llevó el cheque al banco, se lo devolvieron. Joe Han y estimador Ron Levin habían mantenido un duelo de ingenios durante casi un año. Joe había recibido de Ron un cheque de un millón y medio de dólares que le fue devuelto. Dos días después se denunció la desaparición de Ron Levin. Al principio la policía no se preocupó. La mayor parte de los policías les dirán en privado que detestan hacer informes de personas desaparecidas. Y en el caso de un tipo sospechoso como Ron Levin, digamos que la policía no se dio prisa en encontrarle. Cuando se tomó nota de la denuncia y vimos que se trataba de Ron Levin, mi compañero y yo la miramos y dijimos, Ron ya ha vuelto a las andadas. A finales del verano, Joe se estaba quedando sin dinero y sus seguidores estaban perdiendo la fe. Aunque su mejor amigo, Dean Carney, seguía siendo leal, David May, que había bebido mucho con Joe, estaba cada vez más desilusionado. En realidad Joe solo podía contar con Dean Carney y con un nuevo miembro, Reza Eslaminia. El padre de Reza había huido de Irán con varios millones de dólares, dinero con el que Joe y Reza planeaban quedarse. Pero sus planes estaban condenados desde el principio. Como muchos iraníes pudientes que se marcharon porque eran aliados del Shah, a su llegada a los Estados Unidos, Jeddah Eslaminia no tenía tanto dinero como cuando estaba en Irán. Sus bienes en Irán quedaron congelados. Y ni Reza ni ningún otro miembro de su familia tenía acceso a ellos. Pocos meses después de que Reza y Joe se conocieran, el padre de Reza desapareció. La mayoría de la gente supuso que había sido obra de sus enemigos políticos. Nadie sospechó de Joe Hunt. Jeddah Eslaminia estaba activamente involucrado en el movimiento de oposición a Jomeini. Por lo que al principio existió una gran preocupación de que hubiera sido secuestrado o asesinado por personas contratadas por Jomeini. Hasta que el 8 de agosto el castillo de naipes de Joe empezó a derrumbarse. El inspector de Beverly Hills, Les Zoller, recibió la llamada de un abogado que representaba a Tommy David May. Estos querían reunirse con la policía para contarles cómo Joe Hunt les había estafado miles de dólares. Y había algo más que sabían con respecto a Hunt. Algo que consideraban iba a interesar a la policía. Para Joe Hunt el lazo se iba tensando. Durante más de dos años había vivido a costa de sus amigos ricos de Beverly Hills. Pero les voy a decir una cosa. A la gente que tiene mucho dinero tampoco le gusta perderlo. Nos reunimos en Sunset Boulevard, en el bufet de abogado del padre de los hermanos May. Allí empezaron por decir que Ron Levin conocía a Joe Hunt. Y que la cuenta que Ron Levin abrió en la compañía Clayton Brookerich para las transacciones comerciales de Joe era una cuenta falsa. Fue un timo. Los hermanos May dijeron que cuando Joe descubrió que Levin le había timado convocó una reunión del BBC. Estaba sencillamente fuera de sí. Y durante esa reunión, Joe reveló que él y Jim se había deshecho de Ron Levin. No dijeron exactamente que lo había matado. Pero lo que se deducía era que había muerto. Hasta ese momento, la única persona en el grupo que lo sabía era Dean Cunney. Y fue un momento en el que se produjo un gran caos en el grupo, ya que la gente intentaba estudiar qué hacer a continuación. La policía se quedó estupefacta ante la acusación de Tommy y David May. Obtuvieron una orden para registrar el apartamento de Levin, donde hicieron un increíble descubrimiento. Mientras registraban su despacho, detrás de una papelera encontraron siete páginas de lista allí. Y en la primera había una lista de cosas a hacer. La examiné y vi que había varios conceptos de cosas a hacer. Y bueno, eran cosas como cerrar las cortinas, matar al perro, etcétera, etcétera. Y en ese momento lo tuve bastante claro. La letra en la lista de cosas a hacer era la de Joe Hunt. En septiembre de 1984, la policía se disponía a imputar a Joe Hunt por el asesinato de Ron Levin. En el interior del apartamento de Ron Levin, habían encontrado algo sorprendente. Una lista de cosas a hacer, escrita con la letra de Joe, detallando todos los pasos del crimen. Saben, siempre parecen ser las pequeñas cosas las que delatan a los hombres importantes. ¿En qué estaba pensando Joe Hunt? Ya es bastante malo elaborar una lista así, pero dejártela en el escenario del crimen. La lista fue una prueba incriminatoria suficiente para realizar el arresto. El 22 de octubre, cuando Joe salía del garaje de su lujoso edificio de apartamentos, la policía le detuvo por el asesinato de Ron Levin. Joe se mostró arrogante y despreocupado, hasta que Zoller le enseñó la lista de cosas a hacer. Dejé una copia de las siete páginas frente a Joe Hunt y le dije, ¿qué sabes de estas hojas? Y me di cuenta que le desaparecía el color de la cara. Cogió las páginas, las miró una por una, y las iba pasando como si leyera cada una de las palabras que había en ellas. Siguió mirando y mirando. Y al final, tras haberle dado la oportunidad de examinarlas, le dije, ¿qué sabes de estas páginas? Me miró y me dijo, creo que debería ponerme en contacto con mi abogado. Hunt contrató de inmediato a uno de los abogados más caros y famosos de Berlí Hills, Arthur Barents. Habían estado hablando con toda una serie de abogados con respecto a varios de los problemas a los que se enfrentaba Joe en aquel momento, y después volvieron a acudir a mí y me preguntaron si actuarían a su favor. Pero mientras Barents intentaba elaborar su defensa, la policía andaba tras el miembro del BBC, a quien Joe se lo había confiado todo, Dean Carney. Dean Carney estaba metido en un buen lío. Y lo que es un misterio para mí, es cómo llegó Dean Carney a meterse en la situación en la que se hallaba. Era un chico de una buena familia. Y resultaba incomprensible que se dejara influir hasta ese punto por Joe Hunt. El 26 de noviembre, el inspector Zoller se reunió con Dean en la casa de sus padres en las colinas de Hollywood. Hizo a Dean una oferta que éste no pudo rechazar. Daban a Dean carta blanca, le ofrecían un trato que nadie podía haber imaginado y que era libertad completa. Iba a poder salir totalmente impune si testificaba. Se dio cuenta de que tenía que salir de aquello. Que, o bien aquello era el fin de su vida, que iba a pasar lo que le quedaba de vida en la cárcel, o delataba a su amigo Joe Hunt. Y al final delató a Joe Hunt. Dean corroboró la historia que los hermanos May habían contado. Joe y el miembro del BBC Jim Pittman habían matado a Ron Levin. Después, Carney le soltó un bombazo al inspector. Le contó que Joe estaba detrás de otro asesinato. La muerte de Hedaya Eslaminia, el padre del miembro del BBC, Reza Eslaminia. El plan era secuestrarle, llevarle al sur de California y meterle en un sótano en el que pensaban torturarle, hasta que facilitara la información sobre sus bienes. Pero según contó Dean, el plan salió terriblemente mal. Fueron hasta donde vivía. Entraron haciéndose pasar por transportistas. Llevaban una caja enorme, un baúl grande. Usaron cloroformo para dejarle fuera de combate. Le metieron en el baúl. Y después, en la parte trasera de un camión de mudanzas que habían alquilado en Los Ángeles para subir hasta allí. Probablemente murió de asfixia en el trayecto hacia el sur desde San Francisco. Eran unos cabezas de chorrito. Quiero decir que no se aprende muy pronto que cuando se captura una mariposa hay que hacer agujeros para que pueda respirar. Es algo muy, muy básico. Dean contó a Zoller que él y Joe se habían deshecho del cuerpo en Soledad Canyon. Dos días después, Dean condujo al inspector al lugar. Miré debajo de un matorral y vi un cráneo. Y vi la parte inferior de una mandíbula, con dientes. Y esa fue la clave para identificar los restos de Gera Yates la Minia, gracias al odontograma. El 8 de diciembre de 1985, Joe Han fue acusado de un segundo crimen. El asesinato de Gera Yates la Minia. Los dos cargos de asesinato conmocionaron Beverly Hills. Creo que fue un gran escándalo, porque es algo que sorprende, que pudiera haber tal caos en una vida que a uno le parece tan perfecta, según los cánones de Beverly Hills. Cada vez que alguien era detenido o algo más era descubierto, prestabas más atención al tema. A pesar de sus tentaciones y su dinero, Beverly Hills siempre ha preferido guardar para sí sus escándalos. Pero el club de los chicos billonarios era diferente. Cuando comenzó el juicio, el bombo de los medios alcanzó nuevas cotas. La prensa estaba fascinada con Joe Han, su filosofía y los demás jóvenes con los que se había asociado. Es evidente que la historia poseía muchos aspectos fascinantes. En el juicio, los fiscales empezaron por los móviles de Joe. Dijeron al jurado que Ron Levin había timado a Joe, y Joe estaba furioso. Quería vengarse y quería dinero de Levin. Él y el guanaspaldas del B.C. Jim Pittman habían ido al apartamento de Levin la noche del 6 de junio, decididos a obtener ambas cosas. Ron Levin siempre había alargado de tener una cuenta en un banco suizo. Joe Hunt decidió que iba a ir allí e iba a obligar a Ron Levin a extender a su nombre un cheque de esa cuenta en un banco suizo que Joe pudiera cobrar. Y después, una vez obtuviera el cheque, iba a matar a Ron Levin porque necesitaba ese dinero y porque no le interesaba que estuviera vivo para anular el cheque. Jim le disparó en la parte posterior de la cabeza y después sacaron el cuerpo, lo metieron en el maletero del BMW y lo llevaron hasta el Bosque Nacional de Los Ángeles, Soledad Cañón, donde Joe y Jim ya habían cavado una tumba. Pero a pesar de las intensas búsquedas, la policía no logró localizar el cuerpo de Levin. ¿Cualquier referencia a la supuesta declaración del acusado? Los abogados de Joe dijeron que Levin no estaba muerto. Que tras estafar al BBC, el maestro del timo sencillamente se había esabullido de la ciudad para eludir las posibles consecuencias. Tuvimos que demostrar que Ron Levin no solo había desaparecido, sino que había sido asesinado. Por lo tanto, había que evidenciar que su desaparición no había sido solo una desaparición, sino que estaba muerto. Es difícil condenar a alguien por asesinato sin tener un cuerpo, sobre todo cuando la supuesta víctima tenía tantas razones para desaparecer como Ron Levin. La principal pregunta a la que el jurado debía responder era ¿Ron Levin estaba muerto o vivo? El juicio de Joe Han por el asesinado de Ron Levin había comenzado. En Beverly Hills no se hablaba de otra cosa. En restaurantes exclusivos, fiestas nocturnas y tras los muros de las mansiones de Beverly Hills, la gente hablaba del misterioso caso de Joe Han, Ron Levin y el club de los chicos millonarios. Todos tenían una teoría, pero la única teoría importante sería la que el jurado criera. Uno de los mayores desafíos de la defensa era justificar la lista de cosas a hacer, escrita a mano por Joe. En el tercer día del juicio, la acusación presentó la lista. Era una prueba irrecusable. Se trata de un hombre tan meticuloso que anota cada paso antes de matar a Ron Levin. Matar al perro, cerrar las cortinas, todas las cosas que había en esa lista. Es muy meticuloso y, sin embargo, se deja allí la lista. ¿Eso qué quiere decir? Si no hubiera sido porque se olvidó la lista, el asunto no se habría desembarañado y él seguramente jamás habría sido arrestado por esos dos crímenes. La acusación hizo desfilar por el estrado a toda una serie de miembros del BBC. Hicimos que los distintos miembros se presentaron a testificar sobre aquella reunión que mantuvieron el 24 de junio en el Wilshire Manning, donde Joe Han desveló que se había deshecho de Ron Levin. El último testigo que subió al estrado fue el mejor amigo de Joe, Dean Carney. Cuando empezó a hablar, el silencio en la sala del tribunal era absoluto. Era ese el momento que todos habíamos estado esperando. Dean Carney había sido el amigo más querido de Joe Han y ahora de repente se encontraba sentado en el estrado de los testigos señalándole con el dedo y diciendo tú, mi ex mejor amigo, tú eres un asesino. Dean habló de sí mismo y de lo que había hecho con una especie de desprecio hacia sí mismo que resultaba inquietante pero convincente. Durante su interrogatorio a Carney y los abogados de Joe adujeron que Joe no había hecho otra cosa que anfarronear acerca del crimen para impresionar a sus amigos. Creo que toda esa imagen que dio Han de sí mismo a esos jóvenes fue mentada por él y exagerada. La capacidad de cometer un homicidio para vengarse de una supuesta fechoría o timo por el cual Ron Levin se había convertido en víctimas a mi entender parecía corresponderse con su exageración. Hablaron de otras ocasiones en las que Joe había alardeado de cosas que no había hecho. Relató una pelea que había tenido con un miembro de una banda mexicana en el emalse de Sepúlveda donde acabó por tener que atarle con su propia navaja. Me refiero a que se echaba esos faroles de que había matado a gente que eran falsos y esto podía haber sido farol más. En cuanto a la lista la defensa destacó que le faltaba una instrucción clave. Matar a Levin. La defensa aseguraba que después de entregar a Joe el cheque sin fondos por 1,5 millones de dólares Levin había hecho las maletas y se había marchado. E hicieron comparecer a testigos que sustentaran dicha teoría. Hubo una pareja de Arizona que testificó haberle visto en una estación de servicio de ese estado mucho después de su desaparición. Creo que quizá suscitase ciertas dudas pero para empezar esas personas aseguraron a Bevis a Ron Levin por el rabillo del ojo al pasar de largo y eso no se sostiene. La acusación descartó esas declaraciones por absurdas. También lo hizo el padre de Levin. Si mi hijo estuviera vivo se habría puesto en contacto conmigo y con su madre no me cabe ninguna duda. Parence argumentó que había un amplio margen para la duda. Joe no era un asesino era la víctima de un timo de Levin. Le presenté exactamente como yo le veía como un muchacho brillante. Evidentemente era un muchacho que había cometido errores y hasta cierto punto era víctima de su ambición pero eso ciertamente no equivalía a ser un asesino. El juicio concluyó el 22 de abril pero el jurado no llegó a oír ni una palabra del protagonista Joe Hunt. Hubo un momento en el juicio en el que Joe tuvo la oportunidad de ocupar el estrado y defenderse y creo que él deseaba hacerlo. Para muchas personas la decisión de no subir al estrado hizo a Joe Hunt parecer culpable pero la mayoría de abogados defensores les dirán que permitir que la acusación interroga a su cliente es mucho peor. Y así Joe Hunt continuó siendo un enigma incluso cuando el jurado salió de la sala para determinar su suerte. A nuestro regreso el veredicto en el juicio por el asesinato de Ron Levin El 22 de abril de 1987 un jurado de California anunció que había alcanzado un veredicto en el juicio de Joe Hunt por el asesinato de Ron Levin Si era condenado Joe podía enfrentarse a la pena de muerte No hay nada comparable a la intensa expectación que suscita el anuncio de un jurado de que ha alcanzado un veredicto y esta no fue una excepción. Nosotros el jurado en la acción judicial de referencia declaramos al acusado Joe Hunt culpable de asesinato y violación de la sección del código penal 187 La larga trayectoria de Joe Hunt engañando al mundo por fin había acabado Le quedaba una sola esperanza que el jurado le condenara a cadena perpetua no a la cámara de gas Para el padre de Ron Levin la elección estaba clara ¿Qué pienso de él? ¿Cómo querría verlo? Querría verle morir Es así como querría verle Le sentencio a cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional La primera mayoría votó a favor de la muerte El grupo que quería votar a favor de la cadena perpetua empleó el argumento de que todos los demás chicos eran prácticamente tan culpables como él y en cambio se había liberado El jurado dijo que se habían planteado seriamente la pena de muerte Mi opinión personal es que a un jurado le cuesta muchísimo condenar a alguien a morir en un caso en el que no hay cuerpo Al fin y al cabo se presentó gente diciendo haber visto a Ron Levin y aunque eso lo descartamos creo que en el fondo de su mente no paraban de pensar Y si Pero aún no se había acabado para Joe Hunt Todavía le esperaba otro juicio por asesinato en el que volvería a enfrentarse a la pena de muerte esta vez por el asesinato de Egeda Yates la minia Desde la cárcel Joe empezó a prepararse para su próximo juicio Confiando siempre en sus habilidades Joe decidió actuar como su propio abogado Esta iba a ser la prueba definitiva para Joe Hunt Iba a poner de llen su destino en sus propias manos Hunt había engañado a sus amigos e inversores pero ¿podría engañar al jurado? El juicio por el asesinato de Egeda Yates la minia comenzó el 14 de abril de 1992 Hay una voz que jamás podrá ser sofocada y es la voz de un hombre inocente que proclama su inocencia Yo soy un hombre inocente No soy un asesino Con Joe todo es posible El hecho de que empezara a representarse a sí mismo en el juicio en San Teo y de que fuera tan eficaz sin tener ninguna preparación legal convencional la forma en que condujo ese segundo juicio fue algo realmente asombroso para mí En este caso sí había un cuerpo Joe no podía negar que se había cometido un asesinato lo que podía hacer era echarle la culpa a otro al amigo que le había traicionado Dean Carney Creo que una vez tras otra las animosidades de Joe Han se interponían en el camino de su pensamiento racional y echar la culpa de aquel asesinato a Dean Carney me parecía algo muy poco creíble Joe ofreció al jurado una extravagante historia Gerayat Slavinia dijo temía sufrir una amenaza de muerte por parte de la yatora Jomeini Slavinia había pedido al BBC que fingiera su secuestro para mantenerle a Sabo Joe y varios miembros del BBC habían ido en busca de una casa en la zona residencial de Beverly Lane en Los Ángeles que resultara un escondite apropiado La casa estaba más bien en estado de deterioro y ellos quisieron ver el sótano no parecían interesados en ver nada del resto de la casa y después de un rato volvieron a subir y dijeron nos la quedamos Joe declaró que una vez hubieron secuestrado a Slavinia Dean Carney tenía la misión de custodiarlo Era una historia absurda según la cual Dean se quedó a solas con Slavinia y decidió matarle porque supongo que en el baúl tenía que haber montones de dinero y de oro o algo parecido a Dean le había entrado el pánico y a la vez le había vencido la codicia en fin que Dean mató a Slavinia a lo largo de todo su testimonio Joe tuvo a todo el jurado en el borde de sus asientos todos los miembros del jurado dijeron que Johan era uno de los mejores abogados defensores que había visto en cambio no era muy buen testigo en su favor contó una historia que a todas luces era absurda a pesar de la absurda historia el carisma de Joe era más potente que nunca el 10 de diciembre de 1992 el jurado anunció que no podía alcanzar un veredito se declaró juicio nulo y el estado optó por no volver a jugar el caso Joe regresó a la cárcel para cumplir cadena perpetua por el asesinato de Ron Levin la historia del club de los chicos billonarios había terminado lo que la gente debatiría durante años era cómo había atraído Joe a tantos jóvenes privilegiados a su telaña de engaños y asesinatos creo que Joe ofrecía algo irresistible accedía a esos muchachos en un momento de sus vidas en el que se sentían muy vulnerables ese gran abismo que tenían que superar entre la infancia y la edad adulta él estaba aquí y les decía mira hay un puente no es nada difícil ni siquiera tienes que cambiar de tren de vida sígueme y la vida será fácil Joe Hunt pasará el resto de su vida en una cárcel de California lejos del guato de Beverly Hills que él tanto anhelaba en cuanto a los demás miembros del BBC ninguno de ellos pasó un tiempo significativo entre rejas puede que Joe Hunt los condujera hasta el borde del precipicio pero sólo él acabó precipitándose Dominic Dunn para la televisión judicial